¿Qué pasa cuando alguien te dice que si hace ayuno intermitente se va a morir de hambre? ¡Vamos al grano! El ayuno intermitente cuando se hace bien es bueno para la mayoría de las personas. Muchos usan el ayuno intermitente como una forma de mantener su peso y también ayuda a mantener el colesterol y el azúcar en la sangre en unos niveles normales y saludables. La mayoría de estos conceptos erróneos del ayuno intermitente vienen de personas que no lo hacen de la manera correcta. El objetivo del ayuno intermitente no es morirte de hambre, es darle a tu cuerpo un descanso más largo de los alimentos cada día. Esto ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre y le da a tu cuerpo la posibilidad de hacer algo más además de solamente digerir alimentos. Un ayuno de por lo menos 12 horas diarias puede parecer mucho, pero en realidad los humanos han evolucionado para prosperar en este tipo de horario. Nuestros cuerpos por lo menos necesitan esta cantidad de tiempo para descansar y procesar los nutrientes. Mira si la mayoría del tiempo que estamos haciendo el ayuno intermitente estamos durmiendo. Es cuestión de retrasar el desayuno unas horitas y no comernos bocadillo a la medianoche. Puede que te tome un tiempo encontrar la ventana de ayuno intermitente que más te conviene, pero créeme que la mayoría de las personas obtienen unos resultados y unos beneficios increíbles. Así que no tenéis la oportunidad, además de que con un enigmate es súper fácil. Dale, pruébalo.